Seguramente me estoy investigando. Seguramente saben cuáles son mis depósitos de la empresa. Yo soy empresaria hace 31 años. Yo no creé empresas a raíz de que llegué al gobierno. Es más, les voy a entregar una copia de los contratos que tengo hasta el 2012. Para que son los gobiernos que fueron del PAN, para que los conozcan, que es a donde él podría intentar decir que yo tengo que hacer cosas. Pero bueno, ya les dije que su gobierno es tan chingona en mi empresa, su gobierno no compro. O sea, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar.